Hola que tal, soy Javicho Soria, les quiero contar que el cine club Movie Night junto con la Embajada Americana y la Cinemateca Boliviana los quieren invitar a charlar sobre películas. Esta semana, ¿qué película nos toca? La La Land, esa película que todos conocemos por haber revivido el género musical y por casi ganar un Oscar, casi. La La Land Lo mal que la deben haber pasado los productores esa noche. Bueno, la película cuenta con la participación de Emma Stone, cuyo personaje quiere ser una gran actriz de Hollywood y Ryan Gosling, cuyo personaje quiere salvar el jazz. Bastante ambicioso el personaje de Ryan Gosling. Desde Bruce Willis y el meteorito en Armagedón, que no había un personaje tan ambicioso en sus determinaciones. Ahora, más bien que son lindos, blancos, heterosexuales, seguramente les va a ir bien porque la misma situación en Bolivia no se resuelve de la misma manera. Mamá, ya lo he decidido. Quiero ser actriz. Actriz, te voy a dar, deja de hablar macanas. Vos tienes que estudiar para abogada. Vas a terminar de salchipaperos y no. Pero, pero, pero... Nada de peros. Usted me estudia, me estudia. Ay, pero le voy a dar actriz a esta Emilia. Igual hay mucho con lo cual identificarse en La La Land. Yo, por ejemplo, sin ir muy lejos, cuando era un actor triste de teatro, hacía a veces obras de teatro donde éramos 10 en el escenario y 2 en el público. O sea, había más gente arriba del escenario que viendo la obra. Era todo muy triste, la verdad. Y no es que haya alcanzado mi sueño, pero ha mejorado un poco. A ver, soy uno en el escenario y 10 en el público. Vamos, vamos avanzando. Un datazo sobre la película es que Ryan Gosling tuvo que aprender a tocar el piano durante varios meses, pero cuando llegó el momento de la filmación le habían contratado un doble de manos, por si acaso él no lo hiciera tan bien, pero lo hizo perfecto. Tanto así que no necesitaron del doble de manos. Lo cual me hace pensar que qué triste la historia de este doble de manos, ¿no? Mamá, lo logré. Voy a hacer el doble de manos de Ryan Gosling. Ay, qué maravilla, hijo. Por fin vamos a salir de la pobreza. Yo sabía que estudiar piano 15 años y cuidar mis manos con cremas me iban a dar en algún momento una satisfacción. Hollywood, allá voy. Disculpe, pero Ryan Gosling va a hacer todas las escenas él porque puede. Entonces ya no lo necesitamos, perdón. La película tiene un montón de referencias directas a grandes musicales como Singing in the Rain, Los Paraguas de Cherburgo, Grease. También tiene muchas referencias al cine en general de Hollywood, como por ejemplo Hitchcock, ese viejito renegón que todos hemos conocido alguna vez. También hay varias referencias al jazz. A Charlie Parker, Miles Davis, John Coltrane. Aparecen varios pósters en los clubes de jazz. Benny Goodman, Glenn Miller, Count Basie y muchísimos otros más. A ver, si no sabes nada de jazz como yo, la 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 la, es una linda puerta de entrada, es como una probadita, básicamente. Es como cuando le das un pico a tu futura novia, una probadita, digamos. Así que la película es una gran conjunción de colores, referencias, diseño de arte, dirección, música, que le hacen una gran obra para ver. Y aparte es muy emocional. O sea, vas a llorar, fija. Yo desde la muerte de Mufasa, que no lloraba tanto, la verdad. Así que maldito sea. Y todos, obviamente, nos podemos identificar con la búsqueda de un sueño. Alcanzar lo que uno quiere. Acá en Bolivia capaz sería un poco más criollo todo. Ay, mi sueño es bailar en San Simón. Yo me estoy ahorrando, trabajando de mesera para comprarme el traje, que es más caro que pasaje a Estados Unidos, el traje. ¿De qué está hecho, pues? ¿De oro? Bueno, no importa, pero es mi sueño. Yo lo que quiero es salvar la cueca, porque desde que ha empezado ese salai, la cueca está muriendo. Hay que salvar la cueca. Voy a hacer mi club de cueca. Se va a llamar el Cuecodromo. ¿Lo ven? Sueños parecidos, más o menos la misma idea. Pero ya saben, este 6 de octubre a las 19.30 comienza el cine club online Movie Nights, junto con la Cinemateca Boliviana y la Embajada Norteamericana, para hablar sobre la película La La Land. Métete a la página de Facebook, Fus2 Bolivia, y ahí vas a encontrar el foro de discusión. Además, esta película que nos habla un poco del jazz, también nos permite enganchar con el FestiJazz, que va a estar toda la semana online también. Así que, bueno, enganchese al FestiJazz y véanlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!